Arturo Tellez, Manelica y Mario se mueren de la envidia por la fama de Maussan. Con razón. Pues, no, no. También, no sé, también el Chapo es muy famoso, pero no nos morimos por su fama. Sí, no. Consideramos que es un estafador. Yo, yo, yo sí considero que es un estafador y se lo he dicho en su cara. Ay, ¿cuál es eso? ¿Se entendió? Claro, pues había, éramos debates de seis horas. Qué válvula. Pero es que él no solo propone los ovnis, propone el chupacabras. Cualquier tipo de charlatanería que se ponga en moda lo va a proponer y apoyar Maussan. Pues mira, yo creo que hace bien. Tú lo acabas de decir. No quieres creer porque no te ha caído el poder económico que les ha caído a ellos. Y de eso han vivido durante mucho tiempo. Y vive bien. Es un negocio. Y qué bien, yo lo respeto mucho. Le echa ganas, lo hace bien. Se ha creado una reputación importante a nivel mundial como representante de eso. No, 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 pues tú, déjame, espérame. Hablar por mí. Yo no creo que sea una locura. Yo sí creo en los marcianos. Llegaron ya. Entonces, qué bueno. Pues sí. Y él lo hace bien y lo ha hecho durante años. Que de ahí haya vivido y vive bien. Qué bueno, felicidades. Ni me quita el sueño. Ni me hace sentir comezón. Pues sí. No me da prurito, como dicen. Qué bueno. Cada quien tiene un lugar. El que leía a los astros, ese que decía todo, todo, lo que me sobra. Y que se volvió muy famoso. Walter Mercado. Ese. Pues era su chamba. Y encontró su espacio. Y hizo mucho dinero. Y qué bueno. Pues ya. Cada quien, quien quiera creer en ellos, seguirlos. Pues también adelante. Qué bueno. Entonces, mira, que Lurie Geller doblaba cucharas. Pues era reinteresante. Ya cada quien tenemos nuestra opinión propia. De, ay, este fraudulento, este ratero, este... Pues todo lo que le quieran agregar. ¿No? Pero, pues, ni hablar. Hay lugar para todos. Estoy de acuerdo contigo. Cada quien con su locura. Lo que a mí me molestó es que... Ah, bueno, entonces, lo que a ti te molestó. Por eso, te lo voy a decir. Sí, es que si estás de acuerdo. Lo que a mí me molestó es que los diputados que comen, visten y viajan con lo que yo pago de impuestos, pierdan el tiempo con este señor en la Cámara, en lugar de estar discutiendo cuestiones vitales para el país, y estén perdiendo el tiempo con eso. Ya que Maussan haga lo que quiera, pues que lo siga haciendo, pero que no pierdan el tiempo los diputados con él. Si no hubiera ido, de todos modos, no hubieran aprovechado el tiempo. Ese es el problema. Que tampoco significa que por no ir, hubieran, ay, hubiéramos avanzado ayer. Y no tienen sentido del ridículo. Exacto. Eso, que se presten a la faramalla. Realmente sorprende que haya ido a Maussan. Si fue Goyo Cárdenas y le aplaudió la Cámara de los Diputados. Y han entrado a caballo y se han puesto máscaras de hacerlo. Y han acampado. Y acuérdense, los de estos señores del maíz que llevó Jesús a Rodríguez. Este, que parecían alias, de hecho. O sea, en gran medida, el Congreso, la Cámara ha sido un circo de tres pistas. La verdad es que ya no nos acordamos. Entonces, esto va a pasar, sí, yo ya estoy de acuerdo con la Dela. Deberían dedicarse a hacer cosas importantes, a legislar. Pero la mayor parte del tiempo no hacen eso. Hacen este tipo de cosas. Sus shows. Cuando, acuérdense, el pastel de cumpleaños que partieron ahí para López Obrador. No me acuerdo si el año pasado. Y entonces se suspendió la decisión. Y pasaron al pleno con el pastel. Y por ahí salía el papá de Checo Pérez. Ha sido un show tras un show. Podría contarse a través de... Es un bodevil. Dora. Sí. ¿Por qué esperar que aprovechen el día de ayer en lugar de estar, como lo saben, cuando tienen años, no cinco, años perdiendo el tiempo? Además, recuerden que esto surge en los Estados Unidos, en el Senado, cuando se abren los documentos que estaban tan reservados para comprobar que los objetos voladores no identificados existían. Y en una conducta imitamonos, aquí también. ¿Por qué no? Aquí tenemos a don Jaime Maussard, que sería el equivalente al coronel de los Estados Unidos que presentó toda esa información, o general, no sé. Pero aquí también, imitamonos fácil y con las pruebas. Esos muñequitos hechos de cerámica, muy bonitos, pero que no dicen nada. ¿Qué? Miles de años, no bueno. Pero pueblo bicicletero, pueblo globero, pueblo flojo, pueblo ignorante, pueblo medio. Ah, no, tampoco, 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 no. No, no. No, yo no generalizo. Déjame hablar, espérate. Qué afán. No estoy generalizando, estoy diciendo algo que en un momento, si quieren quitar todos el pueblo globero, el que se queda viendo aquel montón de globos que se elevan. A eso me refería. Que llamó tanto la atención la presentación de este señor, que en un momento es el tema así de sencillo. ¿Ya? Ya, gracias. No estoy de acuerdo yo de ninguna manera con ese insulto ruin de pueblo globero. ¿Agustín, tampoco? Yo tampoco, no, no, no. No podemos denigrar y generar y decir en tabula raza que el pueblo es mediocre, globero, miserable y todo eso. No, hay un distingo muy grande. Los integrantes de esa Cámara, esos sí son globeros. Esos sí son miserables, pero el pueblo no lo es, por favor. No lo puede ser. Son los representantes del pueblo. Esos son miserables. A esos hay que catalogar como ruines. No al pueblo, por favor. ¿Por qué? Porque el Congreso no tiene una comisión científica, como sí lo tienen en otros países, donde finalmente, después de que se abrieron los documentos en Estados Unidos, se rellevó, nada de esto indica la presencia de nada que no sea explicable por que haya, tenga origen en la Tierra. Desde luego hay cosas que no se han explicado, pero son el equivalente a encontrar globos de mayor magnitud, o globos meteorológicos, una serie de explicaciones que permiten entender qué es lo que está sucediendo. Pero ninguna de estas afirmaciones, y esa es ya la conclusión de todo esto, nos permite esperar que haya visitas habituales de extraterrestres a la Tierra. No la hay. No.